Este 10 de mayo se previo una importante afluencia en el interior de los panteones de la ciudad, por lo que se desplegará un operativo especial para vigilar que se respeten las normas establecidas, así lo informó el titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Antonio Bracho Marrufo. En ese sentido, señaló que quedará estrictamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas al interior de los camposantos y a su vez la presencia de músicos en el lugar. Gracias a todos los hospitales de este momento para que se haga de la manera más respetuosa para todos los hospitales.